Yo esperaba que cambiaras tu actitud Más en cambio te empeñaste en hacerme sufrir más No te pude convencer, estoy harto de esperar Me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas más Por las noches ya no puedo ni dormir Tú en tu cama, yo en la mía, un infierno es para mí El día que te conocí, tus palabras yo creí Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima, somos como aceite y agua Que no se pueden juntar Lástima, hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima Cupido se equivocó y lo nuestro fracasó Es una lástima Por las noches ya no puedo ni dormir Tú en tu cama, yo en la mía, un infierno es para mí El día que te conocí, tus palabras yo creí Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima, somos como aceite y agua Que no se pueden juntar Lástima, hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima Cupido se equivocó y lo nuestro fracasó Es una lástima Es una lástima Así es Lástima Berry Número Tampoco Un Luther Rápido Es una lástima Y Hay pozi Flor Voz